Los reportes de hackeo a cuentas de la plataforma de WhatsApp continúan vigentes, esta vez en la región de Tehuacán las víctimas fueron tres alcaldes que tuvieron que alertar a sus contactos para que evitaran ser sorprendidos y no fueran extorsionados, ya que a través de los mensajes de hackeo se solicitan préstamos en efectivo a nombre del alcalde o cualquier otra manipulación, además de que también a estos casos se sumen de la diputada federal por el Distrito 15, que advirtió que por segunda ocasión fue víctima de estos hechos. La alcalde del municipio de Tepanco de López fue uno de los que informó a través de las redes sociales que su cuenta de WhatsApp había sido hackeada y que estaban solicitando dinero a su nombre acompañando la publicación con una imagen en donde se leía una conversación, en donde el presunto estafador se hacía pasar por el edil e indicaba que tenía problemas con su banca móvil, por lo que debía realizar un pago, por lo que necesitaba una transferencia de aproximadamente 18 mil pesos. Esta misma situación se presentó con el alcalde de Caltepec, quien mencionó que su WhatsApp había sido hackeado y estaban solicitando dinero en su nombre, por lo que pedía a la ciudadanía hacer caso omiso de cualquier mensaje de este número y reportarlo de manera inmediata. Hasta el momento se desconoce si a través de este nuevo modo de extorsión, algunos de los contactos de los alcaldes fueron víctimas y depositaron o realizaron transferencias de dinero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!